El tarifazo a los residenciales es muy superior al del gas, porque los residenciales tenemos el mayor uso. Claro, es a la inversa. En lo que es gas, el 70-75% del consumo es no residencial. Claro, ¿por qué? Porque se utiliza gas incluso para la producción eléctrica. Claro, el gas eléctrico, las mismas distribuidoras. Entonces, te lo repito, ayer la corte le dijo al gobierno, bueno, dentro de todo con estos afás, porque el consumo principal de gas se da en los no residenciales. Y esos van a tener que pagar con un aumento del 500%. Los residenciales, minga, hasta que no hagas audiencia pública y no expliques por qué no. Pero en el tema de energía eléctrica, si se repite el fallo, como sospechan algunos, hoy ya de pronto Clani lo da por hecho, ahí lo que dice Claudio es muy interesante, la mayoría del consumo de energía eléctrica es de los residenciales. Claro, entonces tenés un costo fiscal importante. Ahora, tal vez esto que estamos evaluando nosotros termina también analizando la corte. Digo, yo, viste, en esto, como es justamente política, uno no puede dar por descontado a menos que vos tengas la información. Se va a sumar Rosencrantz ya para esa fase. Claro, va a ser el quinto miembro. Y además, ojo con las especulaciones, porque el mismo medio que nombré, 48 horas antes, decía que iba a haber un fallo favorable para el gobierno. Claro. Y no esperaban este, esperaban un fallo más favorable. Claro. Bueno, ojo que somos malos pronosticadores. ¿Qué dice la gente a la 737? Buenos días, Ari. Es por el tema de la facturación de la boleta de gas. Sí. ¿Las cuatro cuotas te las mandan en una boleta nueva o qué pasos hay que seguir? Buenísimo, el programa te escucho siempre. No, el gobierno le ordena a las distribuidoras refacturar, o sea, mandar nuevas facturas con, no solamente lo último consumido, sino incluyendo distribuido en cuatro cuotas lo que no pagaste antes. O sea, que la primera cuota la vas a pagar en septiembre, y después con otras facturas me imagino que irás pagando septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y después hay gente que no, que pagó. Sí. Nota de crédito. Nota de crédito. ¿Qué más, Cherano? Bueno, había otra pregunta exactamente de eso. Sobre esta cuestión. La gente que abonó la factura con la tarifa, digamos. Bueno, y el problema son las pymes. Por eso está Eduardo Fernández, titular de Apime. Es uno de los nucleamientos que las agrupa y que son aquellos que van a tener que pagar. No ya con unos incrementos de más del 1000%, pero sí con un tope de hasta el 500%. 500%. ¿Qué tal, Eduardo? Los saluda acá a Ari Paluch, Claudio Slotnik. Buen día. Buen día, Ari. ¿Cómo le va a usted? Bueno, ¿cuál es la primera reflexión, análisis de este fallo? No, nosotros seguimos, digamos, procedimos con preocupación, incertidumbre con el cuadro tarifario, que como usted dice, quedó con un piso, con un techo de aumento del 500%, significa multiplicar por seis la última factura de igual mes del año anterior. Sigue siendo un tarifazo para muchas de nuestras actividades que van a pasar a ser inviables. Para muchos de nuestros asociados resulta difícil de explicar por qué la Corte ha determinado, seguramente, bien en lo que hace al orden legal, que el proceso había estado viciado por falta de audiencias, y dentro de esa audiencia no varía el cuadro tarifario, no requería los carácteres de legalidad, y en ese mismo cuadro tarifario están las tarifas de las pymes, ¿no?, y de otros sectores productivos. Ahora, Eduardo, el argumento original del gobierno de por qué hacía el tarifazo, después tuvo que ponerle este tope del 500% para las pymes y el comercio, era que en una economía que viene con años de inflación, donde la tarifa de gas se movió, pero no al mismo ritmo justamente que la inflación, bueno, no quedaba otra que establecer este aumento. ¿Por qué usted dice que con este aumento quedan empresas inviables y de alguna manera lo que se hace es equiparar al gas con lo que pasó con los demás precios de la economía? Mire, el problema es que la provisión energética, tanto de energía eléctrica como da, era considerada una ventaja competitiva relativa del sector productivo para integrarnos a economías regionales, es decir, sobre todo con Brasil, el salto este y la necesidad de readecuar las tarifas no estaba puesta en discusión, sino la gradualidad, la razonabilidad y la segmentación. Hay sectores que lo pueden trasladar, hay otros que están vinculados a mercado interno, o a situaciones, por ejemplo, quedó muy palpable en lo del sur para calefaccionar, y por supuesto esto tiene que ser dentro de un marco donde nosotros sepamos cuál es el costo real de la energía, es decir, se han incumplido un montón de pasos, no sigue en mano de la justicia, la Corte Suprema también le dice que tiene la facultad, el Poder Ejecutivo, de fijar las tarifas, lo que le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es contemplar esto que no vino siendo contemplado, es decir, la segmentación, la razonabilidad en el uso energético, y considerar que usar la energía y se han transformado procesos productivos en pequeñas y medianas empresas que han hecho un gran esfuerzo para adecuarse tecnológicamente en los últimos tiempos, hoy quedan fuera del mercado por un salto que constituye todo un tarifazo y que no encierra cuestiones de razonabilidad. Eduardo, lo interrumpo, ahora sí lo saludaré, Paluche estaba hablando y lo interrumpo para lo siguiente, usted, así nos cuenta su ejemplo puntual, ¿qué pyme tiene? ¿De qué tipo de producto? Nosotros hacemos productos vinculados a la panificación, es lo más parecido, bizcochuelos, pionones. ¿En dónde están? ¿En el conurbano? ¿Dónde están? No, no, yo estoy en Córdoba. En Córdoba, sí, tenía tonada cordobesa, pero no sabía. Está bien. Y cuéntenme una cosa, a usted, por ejemplo, para tener una idea, ¿qué factura le venía y qué factura le vino con el tarifazo aproximadamente? Sí, mire, nosotros somos una pequeña empresa, veníamos con cada medidor, porque tenemos dos medidores gas para los hornos, veníamos con mil y pico, saltamos a siete mil y pico cada medidor. es la única factura porque luego entró en vigencia y ECOGAS no emitió la otra factura, así que no sabemos. ¿Les cortan seguido el gas ustedes? No, porque no estamos, nosotros estamos metidos en un barrio, sí, los parques industriales han tenido discontinuidad en la provisión de gas, ¿no? en este sentido. Pero yo le digo, hay que tomar en consideración la mano de obra y cómo no sacan, ¿no? Porque a la par de esto están entrando productos de panificación de Uruguay, por ejemplo. Bueno, pero los de ustedes son más ricos, así que espero que vendan mucho. Eduardo, le agradezco, ¿eh? Por favor, que tenga usted un buen día. Hasta luego. Bueno, ahora también estamos en la sección en que no lloran o mamá, ¿no? Ahora, lógicamente, es entendible porque la situación económica no es buena, entonces ahora empezamos con, me traen todo importado, no se vende nada, me sube la tarifa. Es muy interesante el argumento, era una ventaja competitiva la luz y el gas. No, no era una ventaja competitiva. Fue tomado así, la verdad que... Era una distorsión enorme. Y claro, porque ocurre esto, que vos tenías una economía con una inflación altísima y tarifas que estaban... En el caso del gas, la verdad que fueron actualizándose. Por el gobierno de Cristina que ayer festejaba con el señor de la ONG que hayan frenado la suba de tarifas. Pero bueno, el argumento es este, que si todo sube, ¿por qué la energía justamente, que es un bien de los más preciados que tiene un país, no va a tener un valor como el resto? Si lo demás también sube. Ahora, vamos a cerrar y le voy a preguntar a Pablo Mendelevic quién asesoró a Macri en todo esto. Pero no por el lado de Aranguren, sino por el lado legal. Ahí, ahí, me parece que cambiar de abogado, ¿no? Cerra a los 7.44. Presento Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Licencias Adrián Mercado, conviértete en...